Hola suscriptores y público en general, el día de hoy les voy a enseñar a como poder actualizar su dispositivo Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro 5G a lo que sería Android 12 en este caso si tu dispositivo no se ha actualizado a pesar de que ya hayan liberado la actualización a Android 12 ya sea que esté en una versión beta estable o lo que sería una versión estable pero aún así no te permite hacer la instalación vía OTA pues te voy a explicar como poder hacer este procedimiento, principalmente debemos de tener en claro 2.1 que pues todo en la descripción de este video te estaré dejando lo cual vamos a ocupar ya sea en firmware, en el aspecto del software el cual vamos a ocupar que es el Mi Flash para hacerlo mediante computadora, indispensable pues obviamente debemos de tener una computadora y también el punto indispensable es que debes de tener el bootloader abierto aclarado estos puntos pues ya simplemente vamos a pasar a lo que sería nuestra computadora obviamente ya vamos a tener todo descargado lo cual vamos a ocupar y a continuación te voy a explicar como hacer este procedimiento mediante PC bueno ya que estamos en la computadora se pueden dar cuenta que aquí está el firmware el cual es de Mi Modelo lo tenemos que descomprimir una vez descomprimido también vamos a descomprimir la carpeta de Mi Flash una vez que hayamos descomprimido la carpeta de Mi Flash vamos a abrir esa carpeta vamos a desplegar hasta abajo y vamos a encontrar lo que sería el exe de Mi Flash lo vamos a ejecutar como administrador, nos va a pedir unos permisos, le vamos a dar en sí una vez que le hemos dado en sí pasaría a ver lo que sería el programa requerimiento muy muy importante es de que debes de tener conexión a internet para que pues todo salga correctamente y puedas instalar los drivers sin ningún problema nos vamos a ir al apartado de drivers, una vez que le damos en drivers le vamos a dar en install una vez que le damos en install pasaríamos a darle lo que sería así a los permisos los cuales nos pide una vez que se hayan instalado correctamente vamos a irnos al apartado de select dentro de select vamos a buscar la carpeta la cual es el firmware el cual nosotros descomprimimos y una vez que lo hayamos seleccionado correctamente pues simplemente vamos a esperar a que cargue el Mi Flash lo que sería este firmware y pues ya que lo haya cargado correctamente nada más pasaríamos a lo que sería darle refresh una vez que le hemos dado en refresh nos va a salir ya el firmware correctamente el teléfono lo vamos a apagar y vamos a presionar power más volumen menos y nos va a mandar a ese apartado que es el modo de fastboot lo vamos a conectar a la computadora le vamos a dar de nuevo refresh y ya va a aparecer lo que sería el proceso ya que haya aparecido el proceso le vamos a dar en flash y va a empezar a hacer el procedimiento el cual estás viendo de fondo cabe señalar que una vez que tú ya hayas hecho el apartado de darle en flash no puedes desconectar para nada el dispositivo ya que puedes dañarlo y puede quedar bloqueado el cual pues puede dañar definitivamente el equipo o pues puedas correr muchos riesgos realmente yo una vez te reitero que lo hayas conectado y pues ya le hayas dado en flash no recomiendo que ni lo menees el equipo esperes a que haga todo el procedimiento y te reitero estas son versiones betas algunas son estables ya y pues como todo puede traer algunos errores lo que serían estas actualizaciones pero solamente de esta manera vas a poder hacer la instalación ya que pues vía OTA no está permitiendo cabe señalar que Xiaomi selecciona ciertos dispositivos a pesar de que algunos no sean beta y les permite hacer la instalación pero a otros no así que pues por este procedimiento vas a poder hacer lo que sería la instalación sin ningún problema reitero todo en la descripción de este video yo te lo estaré dejando y pues ya que pues esté correctamente este proceso vamos a esperar a que finalice una vez que haya finalizado este proceso te va a arrojar un error el cual puedes quedarte tranquilo no va a afectar a nada tu dispositivo y pues ya nada más se estaría encendiendo por sí solo el equipo y bueno y bueno ya por último te voy a mostrar que efectivamente el equipo se actualizó a Android 12 en la versión beta estable en este caso en la región global se pueden dar cuenta que ya contamos con Android 12 y pues el dispositivo es el Redmi Note 11 Pro 5G actualizado y pues solamente de esta manera vas a poder actualizar el equipo por ahora ya que pues si tú intentas hacer la instalación mediante lo que sería aquí en el aspecto de darle la actualización vía OTA no te va a permitir si no eres un usuario beta sin más que decir nos vemos hasta la próxima